El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del Obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 310. Dime, ¿con quién andas? El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Elija bien a aquellos con quien usted anda. Claro que tenemos que convivir diariamente con todos los tipos de persona, y no debemos ser maleducados con nadie. Sin embargo, no es de eso que habla el versículo de hoy. Andar y juntarse se refiere a actitudes constantes. Juntarse es elegir a alguien para que esté siempre con usted. Las compañías dan consejos o hacen comentarios que pueden influenciarlo. Si anda con personas negativas, fatalmente esa negatividad lo contaminará. Si anda con personas de la fe, ciertamente su propia fe será avivada. Usted se vuelve la suma de las voces que están a su alrededor. Si las voces fueran de duda, usted se contaminará con esa duda. Si convive con personas acostumbradas a juzgar a los demás, habituadas a ejercitar los malos ojos, tarde o temprano también juzgará a los demás y cometerá injusticias. A cada día, usted se nutre de las palabras que oye. Si esas palabras fueron negativas, de duda, de malicia, de desconfianza, usted se llenará de la basura traída por ellas y en breve, esa basura rebalsará. Sin embargo, si su compañía constante fuera la palabra de Dios y el espíritu de esa palabra, usted se nutrirá de la palabra, se llenará de la justicia y de la misericordia de Dios y rebalsará de sabiduría. El contacto con personas que tengan el mismo espíritu solo reforzará esto. Elija muy bien con quienes anda. Las compañías pueden influenciarlo para bien o para mal. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día